Durante la inspección, Lee se reunió con trabajadores de base por videoconferencia y les envió buenos deseos para la fiesta de la primavera. Señaló que ante la proximidad de las fiestas, las compañías eléctricas deben estar bien preparadas para hacer frente a posibles catástrofes, como fenómenos meteorológicos extremos, y garantizar un suministro eléctrico seguro y fiable, especialmente en áreas clave como la atención médica. Tras escuchar los informes sobre el suministro eléctrico, Lee afirmó que, ante las complicadas situaciones nacionales e internacionales, China aplicó el año pasado una serie de políticas para aliviar las dificultades de las empresas eléctricas de carbón, garantizar el suministro eléctrico nacional, apoyar un crecimiento económico razonable y satisfacer las necesidades de garantizar el sustento de la población. A pesar de la elevada inflación mundial, los precios en China solo aumentaron un 1,8% en diciembre gracias a la estabilidad del suministro energético nacional, dijo Lee. Lee pidió más esfuerzos para garantizar el suministro y precios estables de la energía y otros productos básicos importantes, y promover un crecimiento económico razonable y niveles de precios estables. CGTN, en español.